Oiga, ¿cómo sigue su ojo? Veo que hoy trae un pañuelito, le está llorando, ¿cómo va? Ya, 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 le está drenando ya el tutuquiche. Ya, 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 ya voy de salida. Son muy buenos los remedios caseros. ¿No se trató con algún médico? Sí, sí, desde luego, sí. Pero ayuda mucho el que se ponga unos bañitos calientes. Eso va ayudando. Se produce por polvo, viento, y pues se requiere reposo. La gira del fin de semana supongo que lo agravó. Y no leer, y yo tengo que estar leyendo y cosas así, ¿no? Pero no es nada de que... Cuidado, nada. Nada, absolutamente no.